En esta sección lo que vamos a ver es, antes de realizar cualquier vuelo, lo que se hace es una inspección completa antes de salir a volar. La inspección es un procedimiento normal y estandarizado que recomienda el fabricante, del cual seguimos minuciosamente con listas de procedimientos. De la cual vamos a hacer una recorrida externa visual y comprobar componentes del helicóptero para asegurarnos de que el mismo es totalmente seguro al momento de volar. Hay un dicho que dice que es mejor estar en tierra queriendo estar volando y no estar volando queriendo estar en tierra. Bueno, empezamos. Lo primero que nos recomienda el fabricante es chequear, antes que nada, los libros de motor de aeronave. Deber que esté con un mantenimiento actualizado. Muy bien, vemos que tiene mantenimiento de la firma del taller. El motor ha tenido una revisión y están ingresados los registros hasta hace al menos un par de días. Está vigente y al día. Tiene el certificado de matrícula y certificado de aeronavegabilidad al día. Bien, aquí podemos ver un certificado de aeronavegabilidad que está vigente hasta octubre de 2017. Certificado de matrícula. Seguro de la aeronave. Vigente hasta septiembre, 21 de septiembre de 2017. Bien, inspección de las palas ya las hemos revisado. Hay un ID que dice que hay que fijarse que las palas no estén despintadas. Esta está firmada. Hoy ya hemos realizado la misma, pero volvemos a corroborar. Aquí lo que revisamos es que la pintura que cubre la viga no se haya saltado y no esté despintada. Es muy importante que lo que sostiene y mantiene unida la pala al recubrimiento. Ahí vemos que tampoco hay ninguna anomalía. Está todo normal. Está todo pintado. Muy bien, se ven impecables. Bien. También verificamos lo que es la pala del rotor de cola. Mismo procedimiento, que esté pintado. Impecable. Mismo procedimiento. Mismo procedimiento.